Porigua Empezamos de costero a costero lento Vamos a escuchar el siguiente cambio, son los tres pasos Igualamos, se repite tres veces, y luego damos un paso nada más e igualamos contando hasta tres Y se repite hasta tres veces ¡Gracias! 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 ¡Ahora mantenemos de costeros! ¡Costeros rápidos para que estén lento! ¡Seguimos! ¡Ahora! ¡Avanzando! ¡Venga! ¡Como si la lleváramos encima! ¡Y en el cambio pensemos! ¡El invierno avanza y avanza y avanza media puntera del derecho! ¡A la derecha atrás! ¡A la derecha atrás! ¡Ahora! ¡A la derecha atrás! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡Más derecha! ¡Más derecha! ¡Buena! Ahora Y ahora nos mantendremos bien rápido hasta que nos avisen en el leque Y más o menos bien Ahora Estamos andando, pero muy despacio 16, 17, 18, 19, 20, 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31, aguantamos ahora, aguantamos así venga, como si la llevara por encima 30 30 30 31 31 32 33 33 35 35 35 35 35 35 36 35 37 ¡Gracias!